De nuevo México vino a las montañas rojosas Llegó a Denver, Colorado, aquella bestia tan hermosa El famoso Coconillo era el dueño del caballo Le gustó a Don Albany con el Ariadrado Bayo calentó, cuatro árboles, llamaban el enano Traía sangre de los Gunner en las venas el caballo Era grande de estatura, pero sí de corazón Por eso Raimundo mucho lo apreció Cuando no se imaginaba cuántas cosas pasarían La llegada del caballo, su vida la cambiaría Corriaderos, cabalgatas, aventuras vivirían Una amistad tan sincera que entre ellos nacería Con su corte y su presencia a todos enamoraba Su mirada penetrante en el alma se clavaba El que conoció a aquel Gunner sabe que no estoy mintiendo Y es por eso que comprenden lo que el mundo está sintiendo Fue de un tólico que el Gunner de este mundo partiría Con miradas de tristeza del mundo se despedía Tal vez se fue recordando esas largas cabalgatas La miré en los goleaderos que completo pasaba Así terminaba el Gunner su paso por esta vida Paramundo y su caballo fue dura la despedida Adiós Gunner, buen amigo, el gran caballo, el enano Vivirás en el recuerdo de un charro sacatecano Y arriba no hay más caliente Se fue el Gunner para siempre Los galvanes tan muy tristes Con Oscar, padre del mundo Sus hermanos no y Kike y le duele mucho La ausencia a la partida del enano Pues por amor a Raimundo Cuidaron de aquel caballo Aquel que dejara huella donde quiera que pisara Más de quince días el Gunner en este mundo de gama Cabalgando está en el cielo, en las divinas praderas En la tierra, buen amigo, vives en tu descendencia Fue de un tólico que el Gunner de este mundo partiría Con miradas de tristeza del mundo se despedía Tal vez se fue recordando esas largas cabalgatas La miré en los goleaderos que con Raimundo pasaba Así terminaba el Gunner su paso por esta vida Para Mundo y su caballo fue dura la despedida Adiós Gunner, buen amigo, el gran caballo, el herano Vivirás en el recuerdo de un charro sacatecano